Asociación Internacional de Congresos y Confecciones Gita en razón de una nota que salió en el portal de Turismo y que fue recogida en una nota de prensa que divulgamos el día 8 de mayo en una conferencia de prensa de resultados del RACI. Fue lamentable la frase, se malinterpretó el contexto. Al margen de ello, si yo hubiese sido idóica, también me hubiese atendido. Creo que estaba mal expuesta esa frase y obviamente existía una razón de malestar y un sentimiento que nosotros consideramos como ciertos en el sentido de que con toda razón ICA se sintió agraviado. Y el menester, recapacitar, rectificarse y especialmente aclarar que nunca fue nuestra intención dañar la imagen de ICA porque a ciencia cierta el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima es producto exitoso de las herramientas, capacitaciones y seminarios que ICA nos ha brindado al ser socios activos. El equipo de profesionales que conforman el Buró ha recibido seminarios, ha recibido capacitaciones en el área de investigación, en el área de captación, en el intercambio de leads, en nuestras relaciones asociativas y obviamente nosotros profesionalmente lo hemos aplicado y llegar al puesto número uno, al puesto número dos de ranking en cinco años, obviamente no se hace solamente con un esfuerzo de personas sino también con un esfuerzo de una institución tan prescripiosa como ICA que nos ha brindado justamente la tecnología, estadísticas, un network importante a nivel de contactos y entre otras cosas siempre hemos visto la camaradería que siempre ha existido entre las autoridades. Desde hace muchos años que venimos participando, son casi cuatro los que somos asociados a ICA y hemos participado en Antalya, en Turquía, en Buenos Aires, en Puchín, en Punta Cana, en Punta del Este y en todos los capítulos que nos hemos reunido en Frankfurt, en Las Vegas, en IMEX, en ABTN, en Barcelona, en FIEXPO y últimamente en el Pueblo. De tal forma que con mucha claridad tengo que pedirles a través de ustedes y hacerles llegar también a la Asociación Internacional de Congregulos y Convenciones Bueno, primero, mis disculpas personales. Creo que esta frase lamentable suena muy mal y por eso inmediatamente de haberla visto en la nota de prensa que fue elaborada por nosotros debemos señalar que cometimos un error debemos señalar que no era lo que queríamos expresar y pedir las disculpas al BOR completo, al capítulo latinoamericano y a todos los funcionarios que trabajan en ICA ya sea en lo que es investigaciones o en lo que es el contacto con los asociados porque señalamos nuevamente que nunca fue nuestra intención de dañar la imagen de una institución que para nosotros es muy importante y que es menester hacerle alcanzar nuestras más sentidas disculpas yo creo que es de hombres y de gente decente pedir disculpas cuando uno se equivoca no quisimos causar un perjuicio pero también es importante reconocer que han habido errores pero que a su vez la relación con ICA siempre ha sido fraterna a través de diversos funcionarios y como señaló si hemos logrado un puesto muy importante en el ranking ICA ha sido justamente por esas sinergias que han habido entre el Bureau de Convenciones y Visitantes de Lima el capítulo latinoamericano y la propia asociación en los diversos encuentros en los que hemos tenido y las herramientas que nos han podido regular para poder hacer los temas de investigación, captación y asociatividad con nuestros asociados les estamos entregando una nota de prensa que se explica por sí misma y así mismo estamos enviando una nota declaratoria final suscrita por el que les habla hemos tenido un directorio el día 30 de marzo en el cual se han tomado tres puntos en ese directorio primero expresar que se cometió un error en la elaboración de esa nota que no reflejaba el sentido de nuestra institución segundo se me ha encargado transmitir personalmente las disculpas del caso en nombre de la institución porque además yo fui el que cometí el error en una entrevista y tercero hacer llegar a los medios de prensa y divulgar nuestras disculpas para que se conozca a nivel internacional y nacional tenemos también una reunión con nuestros asociados en el que estamos informando exactamente todos los hechos como lo hemos podido decir y también hacerles reconocer que el presidente está haciendo mea culpa de una frase lamentable si tienen algunas preguntas señor ¿podría explicar un poquito sobre cuáles son los criterios que utiliza ICA para la calificación y hacer este ranking? sí primero que tiene que ser un evento mínimo de 50 participantes gracias